Unas mil hectáreas en los municipios de Bacalario Tompe Blanco estarán disponibles en este año para la siembra de Jatrofa, la cual dejará a los productores en este primer año ganancias superiores a los 15 mil pesos por hectárea, recursos que se verán aumentados al tercer año de producción cuando se logre la producción de biodiesel. Porque es muy importante que un estado como Quintana Roo esté inmerso en la nueva era de las energías renovables. Mil hectáreas como primera etapa en el estado de Jatrofa, que con el cultivo de la Jatrofa estamos hablando de un biocombustible solamente, sino que aquí estamos dándole de entrada tres valores agregados al cultivo, que es la elaboración de fertilizante orgánico, alimento para ganado y obviamente la tercera etapa que es donde vamos a tener un pequeño receso ahí, que es la extracción del aceite. Se estima que la planta dura unos 50 años, ofrece hasta tres cosechas anuales y de sus pequeñas semillas de tamaño similar a un grano de café, se extrae un 40% de aceite susceptible de ser procesado y transformado en biodiesel. Algunos cultivos han logrado un rendimiento de 1.900 litros de aceite por hectárea a partir del segundo año y se espera que el desarrollo tecnológico permita mejorar su productividad en los próximos años en la entidad. El primer año, te puedo decir que en el primer año nada más de lo que es Jatrofa va a poder tener un ingreso aproximado de unos 15.000 pesos por hectárea, combinando con los resultados de la alternancia que haga con maíz, con frijol y en algunos casos que se pueda con calabaza o aquí en la zona, en ese estado, se pretende hacer con sandía y con chile. Esto le va a dar un aumento a ese ingreso al productor, lo va a poder sostener económicamente por el periodo de los tres años que demora en tener madurez la planta de la yatrofa. Reconoció que las ganancias o beneficios económicos de la producción de biodiesel se contemplan a partir del tercer año y dijo que a finales del próximo mes de mayo se contempla iniciar la siembra. Para Notivision, José Palma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!